¿Sabes quién dijo, el estado de tu vida es el estado de tu mente? Esa es una de las famosas frases de Wayne Dyer. ¿Sabes quién es Wayne Dyer? ¿Cuánto has leído de él? Conoce más detalles sobre la vida de Wayne Dyer. A continuación. Ilumina tu vida. A continuación, prosperidad integral con HGCVL. Wayne Dyer nació en Detroit en 1940, en un barrio muy pobre. Realmente creció como un huérfano, entre orfanatorio, el cuidado de un tío, etc. Hasta que su madre lo recogió a él y a sus hermanos en algún momento y pudo mediocrearlos. El padre siempre estuvo ausente. Incluso hay una película, la segunda película que hizo Wayne Dyer, que no concluyó realmente antes de morir y que está editada y está publicada y se puede ver, solo que no está en español, que se llama Mi Gran Maestro. La dedica a sus padres porque hace como un reconocimiento del hecho de no haber sido como él y no haber terminado siendo en su vida como fue el padre de él. Wayne Dyer, como le digo, nació en Detroit en 1940 y estudió en la Wayne State University, donde logró obtener el doctorado en psicología. Trabajó como profesora en la St. John University de New York y escribió su primer libro, el libro que lo lanza la fama, Tus zonas erróneas. Ese libro llegó a vender 35 millones de ejemplares en diferentes idiomas y permaneció durante más de 60 semanas dentro de los superventas del New York Times. Debido a esto, decide abandonar su puesto como profesora en la St. John y se dedica a escribir y a promocionar sus obras. Como todos saben, Wayne Dyer murió en Maui, Hawaii, el 29 de agosto del año 2015. Tenía 75 años y murió a consecuencia de una leucemia linfática crónica, una enfermedad que descubrió, le descubrieron en el año 2009 y que durante seis años estuvo luchando contra ellas hasta que finalmente le venció. El fundamento de las obras de Wayne Dyer, de los libros de Wayne Dyer, inicialmente son muy psicológicos, son totalmente psicológicos y se basan muchísimo en lo que se conoce como la psicología cognitiva, a donde Abraham Maslow fue uno de los grandes exponentes de este tipo de psicología. Pero después, a través de los años, Wayne Dyer fue cambiando la línea de sus libros y fue llevándose a un camino más espiritual, basándose en filosofías espirituales como la de Swami Mustananda, San Francisco, Lado C y su taotismo. En fin, enrumbó sus libros hacia ese camino, dándole un vuelco muy diferente. Tanto como la película que les nombré anteriormente, que tiene Wayne Dyer, que se llama Mi Gran Maestro, basada un poco, inspirada en su padre, en ese padre que prácticamente estuvo siempre ausente de su vida. Hay una película que se ha dado mucho a conocer, la pueden conseguir abiertamente en YouTube, que se llama El Cambio. Es una película muy interesante donde se manejan todos los detalles sobre el ego, qué es el ego y cómo funciona el ego y cómo debe ser una persona llegada a cierta edad, llegada a cierto momento de la vida. Les recomiendo mucho a las personas maduras, aquí arriba estoy dejando un enlace para que vean ese detalle. Si no estás en YouTube, estás en Facebook, pues igualmente puedes buscar en YouTube la película El Cambio de Wayne Dyer para que descubras mucho más sobre este autor y sobre lo que es el ego y su filosofía y su visión de vida, basado en eso, en esa psicología transpersonal. Ya les dije que su obra inicial, publicada en 1976, fue Tus zonas erróneas. Libro que lo lanza la fama, pero después tiene muchísimos otros libros. Como Evite ser utilizado, El Cielo es el Límite, Felices Fiestas, Los Regalos de X, Tus Zonas Mágicas, La Felicidad de Nuestros Hijos, Tus Zonas Sagradas, La Fuerza del Creer. Por cierto, hablando de hijos, ocho hijos tuvo Wayne Dyer. Ocho, ocho hijos, lo cual siempre fueron su gran orgullo. Y verdaderamente hay varios hijos que se unieron mucho a él y compartieron enormemente con él todos sus triunfos y todos sus éxitos. Comparte aquí también tú y no olvides, suscríbete, suscríbete a este canal. Lo puedes hacer acá, inmediatamente, para que sigamos viendo qué otros libros tiene Wayne Dyer. Tus Zonas Sagradas, La Fuerza de Creer, Promesa de Amor, Construye Tu Destino, Camino de la Perfección, La Sabiduría de Todos los Tiempos, Diez Secretos para el Éxito y la Paz Interior, El Poder de la Intención, En Busca del Equilibrio, Inspiración, Tu Llamado Primordial, Nuevos Pensamientos para una Vida Mejor, Piensa Diferente, Vive Diferente, El Cambio, El Mejor de Mis Maestros, Viva la Sabiduría del Tao, Todo lo que te puedes imaginar y La Fuerza del Espíritu. O también conocida como Hay Una Solución Espiritual para Cada Problema. En YouTube se puede conseguir cantidad de conferencias relacionadas con algunos de estos libros en la voz del mismo Wayne. De esta manera puedes conocer un poquito más de quién fue Wayne Dyer, cómo fue su vida, cuáles son sus obras, en qué se basó, cuál es su filosofía y su vida familiar. Como te dije, como te dije, ocho hijos, se divorció, estaba divorciado al momento de morir, pero verdaderamente, como él decía, y una de las cualidades que siempre manejó en relación a él es que él era un imán para traer la prosperidad en su vida y siempre la tuvo a pesar de las penurias que tuvo en su infancia. De esta manera conoce más sobre este gran autor, este gran maestro y vamos a concluir con seis frases famosas de Wayne Dyer, ya dijimos una al principio, vamos a concluir con otras aquí. Cuando juzgas a otros, no los defines a ellos, te defines a ti mismo. Recuerda que no puedes fallar en ser tú mismo. Como te trata la gente es su karma, como reaccionas es el tuyo. Prefiero ser odiado por lo que soy que amado por lo que yo no soy. El estado de tu vida no es más que un reflejo del estado de tu mente. Existe una gran mentira, que estamos limitados. Los únicos límites que tenemos son los límites que nos creemos. Y bueno, si te gustó este video, un me gusta, dedito arriba, aquí abajo, dedito arriba, un me gusta. Comparte este video, dale a la pestañita que está allá abajo, compartir, compártelo en las diferentes redes sociales que la gente conozca más sobre este gran autor y maestro Wayne Dyer. Deja tu comentario abajo, cuéntame qué libros has leído de Wayne Dyer, cuál te ha gustado más, qué libro te ha gustado más de Wayne Dyer, abajo en la cajita de comentarios, cuéntame. Vamos a compartir para saber qué libro te ha gustado más de Wayne Dyer. Así que bueno, no te olvides de seguir, suscribirte al canal si no te has suscrito, si estás suscrito o suscrito, muy agradecido verdaderamente. Y deja aquí abajo en el comentario qué libro te ha gustado más, qué libro te marcó de Wayne Dyer o qué libro te gustaría leer de Wayne Dyer y no has leído. Nos vemos en un próximo video, dale me gusta, chao. Imagínate tu vida al hacer realidad todo lo que sueñas, amor, dinero, salud, trabajo, paz espiritual, y todo lo que deseas. ¿Qué estás esperando para vivirla ya? Entra al mundo de la prosperidad integral con tu propio coach privado, quien te encaminará por el sendero de tus sueños. Deja de vivir lo que no quieres. Es hora de actuar. Imagínate viviendo en muy poco tiempo como siempre has querido, con quienes amas y sin preocupaciones económicas y de salud. Descubre los secretos de la prosperidad integral con tu coach en línea HG si vele en un entrenamiento personalizado y privado. Desde la comodidad de tu casa y por internet. Infórmate ya. Adiós. Adiós. Gracias.